Mami acércate, te prometo que no muerdo No eres de aquí, se te nota en el acento Si piensas mal de mi, seguramente sea cierto Por aquí ninguno estamos cuerdo Pasa por mi lado y yo como Sina Ey, ey, como Sina Vamos a pedir dos más, que esto extraña, da igual Yeah, si el mundo se va a acabar Quiero ir de lado a lado, estoy ready pa' otro round Si muero mañana, que me quiten lo bailao Mami, si el mundo se va a acabar Yeah, que me quiten lo bailao Gotta take a lot of low blows, no-nos, wrong rolls The word on them bozo, tellin' me that I'm loco Shootin' me like I'm loco, said it just mad and broke, though Focus on a go, never be scared of go for bro, bro Miren el éxito en los dígitos de la tarjeta crédito Si un sufro no vale un céntimo, tienen que hacer mérito Soy Oppenheimer con el ma y me vuelvo atómico Mi límite es infinito, el público queda atónito Dicen que lo mío es algo inédito, mi sonido es tritónico Los datos son artípicos, estamos haciendo clásicos Estos cabrones tan histéricos, van a escuchar mi voz hasta que me quede afónico I'll be feelin' it chemicals, hype is fuckin' incredible I'll be on my jump off stage and get in a mask with the cross, goin' hysterical Saben que soy un HP de manual, ellos no lo admiten pero al final Vuelen todas las noches conmigo porque no hay otro que tenga flota criminal Baby no te dejen, bicho Sé que me dejaste sin palabras, no estoy dándote larga Yo no me ando por las ramas, anoche estuvo guapo pero no estoy pa' tus dramas Oye, queda con Paula, mañana con Laura y pasao me voy a Palma So cogelo con calma, si dije te quiero falsa alarma Es que pierdo la cabeza con tu mini falda Paso por mi lado y yo como Sina, ey, ey como Sina Vamos a pedir dos más, que esta talla da igual Si el mundo se va a acabar, quiero ir de lao a lao Estoy ready pa' otro round, si muero mañana que me quiten lo bailao Mami, si el mundo se va a acabar, ey, ey, ey Que me quiten lo bailao, quiero ir de lao a lao Estoy ready pa' otro round, si muero mañana que me quiten lo bailao Caido más de mover hasta el amanecer Ahora de igual ya mañana me arrepentiré